Quiero probarte H5O3 Yo quiero sentirte otra vez Yo quiero probarte otra vez Quiero desvestirte Quiero descubrirte Yo quiero sentirte otra vez Yo quiero probarte otra vez Quiero desvestirte Quiero descubrirte Habitación 53 La misma de ayer Aquí estamos solitos otra vez Dos copitas de ron y una de rosé Pa' olvidarnos de todo lo que fue Nos vamos pa' la cálida o pa' la amargura Sabemos que la noche se puso bien dura Tirando esos chunes que no tienen cura Que solo nos insitan a matar la duda Baby tú me matas Con ese estilazo El que tú te cargas Quiero yo sentirte Toda la madrugada Y conectarnos con una sola mirada Eres tú Pa'o, pa'o Me tiene a mí Bien bloqueado Como un ascensor Bien elevao Yeah, yeah, yeah Yo quiero sentirte otra vez Yo quiero probarte otra vez Quiero desvestirte Quiero descubrirte Quiero descubrirte Yeah, yeah Yo quiero sentirte otra vez Yo quiero sentirte otra vez Yo quiero probarte otra vez En la habitación 53 Habitación 53 La misma de ayer Aquí estamos solitos otra vez Dos copitas de ron Y una de rosé Pa' olvidarnos de to' lo que fue Habitación 53 La misma de ayer Aquí estamos solitos otra vez Dos copitas de ron Y una de rosé Pa' olvidarnos de to' lo que fue My shorty DRD pa' Costa Rica, baby JH Beat Ilmer Lopez Baby Tú me matas Ey Con ese estilazo El que tú te cargas Uh Habitación 53 Nos vamos pa' la cali Yo pa' la amargura Yeah CR en el mapa Maul on, on the midst Dímelo Randy Ja, ja En la producción Ilmer Lopez En la casa Baby Yeah Yeah Elmer Lopez Elmer Lopez Elmer Lopez